Te odio Porque nunca me contestas las llamas Porque te veo abrazando a gente extraña Sonriéndote a pesar de mi dolor Yo te odio Porque no puedo arrancarme esas balas Que enterraste en lo más profundo de mi alma Para matar lo más bello de este amor Dime cómo ser feliz así Dime cómo puedo enamorarme sin pensar en ti Dime cómo me libero De la cruz de tu recuerdo Y el coraje que aún siento cuando pienso en ti Por eso tengo que decirte que te odio Pero no sé cómo seguir así Más te odio Porque me haces sufrir tanto así Cómo te odio Porque me haces dañe yo te odio Pero no sé cómo seguir así Más te odio Porque me haces sufrir tanto así 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 Por eso yo te odio Por eso yo te odio Porque ese día en que al fin consigo hablar contigo Me levantas con palabras de cariño Para luego destruirme sin piedad Dime cómo ser feliz así Dime cómo puedo enamorarme sin pensar en ti Dime cómo Dime cómo me libero De la cruz de tu recuerdo Y el coraje que aún siento cuando pienso en ti Por eso tengo que decirte que te odio No sé cómo seguir así Más te odio Porque me haces sufrir tanto así Dime cómo te odio Porque me haces dañe yo te odio No sé cómo seguir así Más te odio Porque me haces sufrir tanto así Dime cómo te odio No sé cómo seguir así Más te odio Porque me haces sufrir tanto así Más te odio Porque me haces dañe yo te odio No sé cómo seguir así Más te odio Porque me haces sufrir tanto así Dime cómo te odio Porque me haces dañe yo te odio Yo sé cómo seguir así así ANDO Más te odio